Hoy las cartas te van a decir qué piensa, qué siente la persona que te interesa. Vas a pensar en esa persona ahorita mismo, vas a darle like a este video, vas a colocar acá abajito en los comentarios un corazoncito y veamos cuál es la energía para que esta persona, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que hará ahora, cuáles son sus verdaderas intenciones, cuáles son los planes que tiene contigo. No olvides que hago en vivos aquí, en directo, respondiendo preguntas gratis. Solo debes seguir, darle seguir y darle me gusta a mi página y listo. Todos te van a notificar cada vez que yo hago un en vivo. Veamos. Primero, lo que puedo observar. Esta persona ha estado hablando con sus amigos o amigas sobre ti. Esta persona se ha estado desahogando con alguien, le ha dicho lo que significas o lo que quiere contigo. Sin embargo, hay ciertas cosas que le hacen a esta persona dudar si definitivamente acercarse o no hacerlo. Qué es, para la gran mayoría, cosas que ha visto en tus redes sociales, para otras cosas que le han dicho, que le han contado, y para muy pocos de ustedes, indecisión por una tercera persona. ¿Qué es lo claro aquí? ¿Qué hay alguien que le va a estar dando consejos de qué es lo que debe hacer o qué es lo que debería hacer? Importante mensaje del tarot. Si este video llegó hasta ti, probablemente es porque esto es lo que está pensando esta personita especial para ti, contigo, hacia ti. Así que no deslices este video y quédate mirando hasta el final. ¿Qué le dice esa persona especial o qué le dice esa persona con la que él o ella está hablando ahorita mismo? Primero, le dice que deje de pensar tanto en esa situación porque esta persona ha estado un poco estresado o estresada. Ha tenido múltiples problemas, múltiples dificultades, tanto de salud como en la parte económica exactamente. Y le ha dicho que deje de pensar tanto en ti. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esta persona se encuentra así, en problemas, en dificultades, o no está bien desde la salud, es una persona que inmediatamente trata los recuerdos de su pasado o trata de buscar refugio en alguien. Y eso es lo que esta persona veía o ve en ti, refugio. Por lo tanto, su amigo o su amiga o la persona con la que está hablando le está diciendo que mantenga la tranquilidad, que por favor deje de sobrepensar tanto y que más bien tome acción, que haga algo. Exactamente como lo oyes. Esta persona está motivando a la persona de tu interés a manifestar, a decirte, a hablarte, a expresar realmente lo que piensa o lo que siente. Se ve a un caballero probablemente del signo zodiacal Géminis, Géminis, Acuario o Libra, escribiendo lo que piensa o lo que siente, tratando de acercarse, tratando de comunicarte algo. Esta persona, a más tardar dos a tres días después de que tú ves este video, te va a estar mensajeando, te va a estar mandando un mensaje, o va a estar apareciendo con una explicación, con una propuesta, con algo hacia ti. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuáles son sus intenciones? Mira, lo que yo tengo claro para decirte es que esta no es una persona mala. De hecho, es una persona bastante noble, que esconde su nobleza en medio de un carácter fuerte, o esconde su nobleza en medio de un silencio. Pero realmente es una persona muy, pero muy sensible, muy, pero muy vulnerable. ¿Qué pasa también? Que te dije hace rato, esta persona se cohibe o tiene mucha duda contigo respecto a lo que ve de ti en redes sociales, o algo que le cuentan. ¿Qué es esta situación? Que tienes muchos pretendientes, uno, que probablemente sales con más personas, dos, o que probablemente cree que ahorita mismo estás con alguien. No sé, pero se siente la vibra o la energía de una persona que viene con chismes y le dice a este personaje que tú estás con alguien más, que tú tienes un ex o que tú ahorita mismo estás en una relación. Es claro que esta persona simplemente son chismes y habladurías porque hasta ahora mismo parece ser que no ha visto nada para la gran mayoría de ustedes. ¿Qué es lo que hará? ¿Qué es lo que hará? Mira, si te soy sincera, esta persona y tú hablarán, será esta persona la que se acerque a ti. ¿Cuándo más tardar cuatro semanas se le pone como plazo? Cuatro semanas máximo. Es decir, que esto ocurre en el mes de septiembre. Esta persona y tú van a tener que hablar. Hay un diálogo pendiente. Hay un diálogo que hay que tener sí o sí. ¿Por qué? Porque este diálogo, depende de este diálogo, es que las cosas de ustedes van a formarse nuevamente o definitivamente a desaparecer. ¿Qué veo? Esta persona tiene miedo que de pronto tú le rechaces. ¿Por qué? Porque quizás le has rechazado con anterioridad o porque quizás es una persona de pronto que tiene miedo a eso, el rechazo por sus relaciones pasadas o sus experiencias pasadas en el amor. ¿Listo? ¿Qué más dice el tarot? La carta de los enamorados. Si se dan la oportunidad y se hablan, ustedes dos podrían llegar a tener un buen romance. No es una persona mala, no es una persona negativa. Es una persona más bien servicial, es una persona más bien noble, es una persona más bien que podría alegrarte la existencia, que podría alegrarte tu vida, tus momentos tristes, que podría venir a acompañar con su buena actitud, su buena vibra, que podría estarte esperando cada vez que llegues a casa o estarte esperando con un buen mensaje cada vez que tengas un mal día. No es una persona negativa. Lo que pasa es que quizás a ti te han hecho ver que esta persona es una persona negativa o de pronto tú has pensado que es una persona negativa por la manera en que actúa contigo o por la manera que de pronto no actúa contigo. Y sin embargo, nos podríamos estar equivocando porque al parecer es una persona que es noble, que vale la pena, pues es alguien que te puede brindar eso que tú buscas. ¿Cuál es el mensaje final para ustedes? La carta de la suma sacerdotisa. Sería importante hablar, dialogar. Veo que este diálogo se podría estar dando a través de redes sociales y dice también que ponerle fin a los chismes, no les cuentes a nadie lo que haces. Veo que últimamente las personas andan de chismosas melodiando tus cosas, buscando información, en especial tus fotos, tus quehaceres. Dice, no le des mucha información a la gente porque eso puede jugar en tu contra. Te voy a regalar signos zodiacales que pueden coincidir contigo e iniciales. Acuario, Libra, Aries, Leo y Capricornio. La letra D, la letra S, la letra C y la letra G. La S se ha repetido y me dicen que te dé otra. La letra A y la letra H. Te quiero mucho. Gracias por llegar hasta aquí. Dios te bendice. En los comentarios regalaré tres preguntas gratis a los mejores comentarios. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!